La senadora Verónica Noemí Camino Farjad, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. Primero, no debemos juzgar a todos los ciudadanos y ciudadanas de un país por aquello que cometen unos cuantos. Es una premisa que tenemos que tener presente ante los posicionamientos que estamos haciendo y las acciones que se están realizando. ¿Por qué? Porque también han habido ciudadanos o ciudadanas mexicanas que en otros países han cometido conductas antisociales. Es por ello que tenemos que tener, o sea, desde esa visión de lo que puede suceder. Entonces, no debemos juzgar a todos los ciudadanos americanos por lo que unos cuantos han hecho. Lo que sí juzgamos es la motivación, que es lo que llevó a un joven de 21 años a cometer este acto tan atroz. La juventud mexicana, por otro lado, ¿qué es lo que tienen en la cabeza ahorita? La igualdad, el respeto a los derechos, cumplir con una agenda de cambio climático, que son el motor de cambio de nuestro país. Y digo, puedo decir tranquilamente que son la mayoría. ¿Y qué es lo que diferencia lo que los jóvenes, lo que la mayoría de jóvenes ven en México y lo que la mayoría de jóvenes americanos ven en su país? El reiterado discurso de odio una y otra vez, todos los días, como si fuera manda salir a decirlo. Y eso que están, el actual presidente está en una campaña preelectoral, ni siquiera están en plenas elecciones. ¿Qué va a pasar cuando estén en plenas elecciones? Ante esto, tenemos que estar perfectamente bien preparados, conscientes. Entonces, al hablar de supremacía blanca, de una invasión hispana en Texas, todos conocemos aquí la mayoría de la historia. ¿De quién era ese territorio? Aún que hoy en día es parte de los Estados Unidos de América, no tendría por qué hablarse de una invasión hispana. Y por último, el leer lo que un fiscal, lo que el fiscal del distrito decía que este joven confesó, que él tenía que matar a tantos mexicanos como fuera posible. Me lleva de nuevo a decirles cuál es la motivación del acto. Hay una diferencia entre personas que están en territorio mexicano de forma legal y quienes están de forma ilegal. Estamos de acuerdo. ¿Qué estamos haciendo en México, por ejemplo? Estamos tratando de regular la entrada a nuestro país para que todas aquellas personas que busquen tener asilo en los Estados Unidos puedan estar aquí mientras tanto, en Guatemala, etcétera. Todos los que vienen de Sudamérica e incluso otras islas que llegan a nuestra frontera sur. Queremos saber quiénes entran, quiénes salen, quiénes logran tener el asilo en los Estados Unidos y quiénes se tienen que regresar a su país. Eso es lo que México está buscando, hacer respetar nuestras leyes migratorias. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si hablamos de las personas que van de forma legal a Estados Unidos, ¿por qué tienen que pasar por una situación como esta? En esta matanza habían personas que estaban como turistas y también habían ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana. Es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque también, regreso a lo que he comentado en esos minutos, tenemos la frontera sur. México tiene la frontera sur. Y tenemos que dejar, si en algún momento se ha dicho, tenemos que echar para atrás cualquier intento de discurso. Que fomente la xenofobia, el racismo o la segregación. Porque estamos juzgando en este momento a autoridades de otro país por lo que dice. Y el día de mañana eso no nos puede suceder a nosotros. Y yo sé que no nos va a suceder. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien y con una buena intención de proteger también a todas aquellas personas que lleguen de otras partes. A nombre del Partido Verde Ecologista de México, por supuesto, condenamos este hecho atroz y lamentable. En este momento, expresamos nuestra solidaridad con las familias y con los deudos. Y es por ello que, insisto, la discriminación hoy en día es estructural. No podemos permitir que los discursos de odio invadan cualquier ámbito de nuestra competencia y en cualquier ámbito de nuestra familia. Daremos seguimiento a las acciones que el Ejecutivo Federal realizará, por supuesto, a través de la Cancillería. Y reiteramos todo nuestro apoyo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Vero Camino.